Aquí con otra dama, ¿su nombre es? Jessica. Jessica, ¿ya ha participado antes en físico o culturismo? No, nunca. ¿Primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Por qué se decidió? Perdón. ¿Por qué se decidió participar? No sé, porque quiero, es una prueba. Ya por su acento, me da la impresión de los Estados Unidos. ¿Representando a qué gimnasio ahora? A Wild Fitness. ¿Cómo ha sido esa preparación? Cuéntenos si ha cogido su bikini adecuado. Estamos trabajando muy duro, nada más. El entrenador ha estado pendiente de todas sus cualidades y ahora sí, a exponerlo en plataforma. Exponerlo.